El Cristo de la Sangre ilumina desde su capilla en la plaza de Zocodover, la Semana Santa de Toledo. A iniciativa de la Cofradía de la Santa Caridad, la Parroquia de San Nicolás de Bari y la Delegación del Gobierno, se ha recuperado la iluminación de esta capilla que acoge desde hace años la magnífica talla del Cristo de la Sangre. Es de noche y la Virgen de la Soledad se acerca acompañada por cientos de mujeres toledanas a la plaza de Zocodover. Justo encima del Arco de la Sangre la recibe el Cristo de la Sangre iluminado. Es una de las imágenes de esta Semana Santa y ha sido posible uniendo las voluntades de diferentes entidades. Está siendo, yo creo que, algo muy comentado por los toledanos, porque como te decía, era un espacio cerrado y que lo hemos querido abrir en Semana Santa por una petición expresa también de la Hermandad de la Santa Caridad, que es la más antigua de España y posiblemente la más antigua de Europa. Y yo creo que ha sido un elemento también que ha causado interés para los turistas y para las personas que vienen a conocer nuestra ciudad. La Cofradía de la Santa Caridad ha querido recuperar esta imagen y este espacio, recuperando además los lazos históricos que unían a esta Cofradía con la desaparecida de la Sangre. La Hermandad del Cristo de la Sangre lo que hacía era acompañar al reo hasta la plaza de Zocodover para darle asistencia hasta que era ajusticiado aquí en la plaza de Zocodover. En ese mismo momento, la Santa Caridad se hacía cargo de esa persona, no solamente para enterrarla, sino también formaba parte, era miembro de pleno derecho de la Santa Caridad. Y esa historia tan bonita de esas dos cofradías tan históricas de la ciudad de Toledo, lo que hacen es realzar todavía más la historia de nuestra ciudad, las tradiciones, y sobre todo en Semana Santa, ensalzarla. Milagros Tolón afronta este año su primera Semana Santa como delegada del Gobierno, otras funciones, otros servicios que abarcan a toda la región, pero siempre con su cercanía a Toledo. Toledo forma parte de mi vida. Yo soy toledana y la Semana Santa para mí es muy, muy, muy especial. Sí que es cierto que se vive de otra forma, se vive más desde la intimidad, porque tienes menos compromisos con la ciudad, pero también quiero decirle que voy a conocer la Semana Santa de Castilla-La Mancha. Mañana estaré en Ellín, el viernes estaré en Cuenca, la Semana Santa de Cuenca, que también es fiesta de interés turístico internacional, y esta es la riqueza de nuestra ciudad y de nuestra región. El mayordomo de finados de la Cofradía de la Santa Caridad, Fernando Redondo, ha querido agradecer a todas las entidades que han colaborado para llevar adelante esta iniciativa que ya formará parte de la historia de la Semana Santa de Toledo.